Nos esperamos para el lunes. Ay, por favor. No tiene ni la respuesta. Hola, güey. Por favor. Creo que la planta me responde mejor. Después de Agust. Claro que sí. Me dicen, bueno, sí, ganamos un título. Dice, ¿cuál? Pues, los más votos a Cristina. ¿Qué? ¿Qué él dijo? Yo dije eso. Sí, claro. Y luego. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro. Como vemos y observamos, ya Paolo está con Patricia y Cristina. Las dos líderes más de cuarto juego. Como lo comentó Paolo en su momento con las chicas. En este caso, Aleska, Alana y Ariadna. Les comentó que él no era el único líder ahí. Y pues tiene razón. Ahí está Patricia y Cristina. Así que, pues, ya le está contando acerca de la conversación que tuvieron. Y, pues, estaban diciendo acerca de la persona más votada. Que tuvieron la votación más histórica que fue hacia Cristina. Pero las chicas lo negaron. Ellas dijeron que fue otra persona. ¿Qué? Erick, no fue. ¿Cómo en qué tal récord? Me dicen, no. Soy Clovis. Es que él también estaba compitiendo. Y así como lo vemos, las chicas dijeron que Clovis fue el más votado. Para no darle ese título a Cristina. O hacerle creer eso a Cristina. Entonces, eso la va a confundir un poco. Porque, pues, sí. Puede ser que Clovis haya sido el otro oponente más fuerte. Porque él quería competir. Como bien lo dijo Cristina. Como Patricia lo dijo, perdón. Así que Cristina dice, entonces, ¿no fui yo la del récord? Ya empieza a dudar. Y entonces Patricia le dice, sí, es que no, pues, no puedes ser tú. Entra en esa competencia y lo sabe. No, 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 no. La persona más nominada. Es lo que estamos diciendo. No, no, es él. Son seis y yo soy cinco. Estoy hablando del récord que ha dicho Nacho. Pero de la noche. ¿De la noche? ¿Fue Clovis? Yo me he asumido un récord que no tenía. Ellas dicen que fue Clovis. Yo digo que fuiste tú. Así que, pues, bueno, ahí está este dilema. Las chicas jugando con la estrategia y la mente de ellos. Para que no... Sí, para que se confundan. Y Cristina ya está confundida. Dice, ¿qué? ¿En serio no fui yo? ¿Fue Clovis? ¿El que está funcionando esto? Es poquito, pero tiene un pequeño avance. Así que, pues, bueno, ya Cristina también comenta que ellos piensan que Clovis es el fuerte. Y por eso lo van a subir arriba el día lunes. El día lunes va a estar ahí Clovis porque creen que es el más fuerte. Así que, pues, también dice que como es fuerte Clovis o creen que es fuerte, pues Lupillo le está lavando el cerebro. Sé que Clovis es fuerte, pero realmente no lo es. Yo creo que no. Sí, sí, son ellos. ¿Por qué piensan? Verdaderamente, Chris, me doy cuenta que están viviendo en un... Mundo... Ajá. Mundo... Otro mundo. Ficticio. Y así que, pues, bueno, ahí como escuchan, piensan que, pues sí, ya ellos están en otro mundo. Pablo dice, no, pues yo aquí llevo dos semanas, entonces, pues yo veo las cosas más claras que ellos. Y Cristina se suma y dice, no, pues yo llevo aquí dos meses y tengo la mentalidad también clara, ¿no? Pienso mejor que ellos. Imagínate el shock que yo tengo con esta gente. Soy traumatizada. Socorro. O sea, de verdad, no puedo entender cómo he podido aguantar tanto tiempo con personas así. Y ahí lo tienen. ¿Cómo ven a Cristina? Tengo Alana, Ariadna y Aleska, pero así a... Sí, pues como vemos, Pablo empieza a contarles también acerca de este acercamiento que tuvo Alana, Ariadna y Aleska juntos. Un brazo. Pero Maripilli llegó y lo abrazó como un koala. Entonces, así está funcionando esta estrategia que tenían para que Maripilli le dé celos de Pablo. Está funcionando ya que ellas lo tenían en la mente. Entonces, ahorita Pablo cree que Maripilli actuó bien, ¿no? Pero realmente es una estrategia de ellas. A este brazo, ¿ok? Lo dije, Maripilli. Las abre y se me abraza así como koala, güey. Y luego me dice, yo, 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 yo. O sea, güey. Bueno, ahí censuraron las cámaras, pero Pablo se empieza a reír, ¿no? De este gesto que hizo Maripilli, de que se acercó, lo abrazó como un koala y le dio esos comentarios de I love you, I love you. Él se empieza a reír porque piensa que, pues sí, las chicas a lo mejor se molestaron con ella, pero realmente no es así. Está funcionando el plan de ellas de ponerlas celosa. Y es por eso que Maripilli se acercó, porque las vio con ellas. Pero bueno, ustedes comentarán y nos vemos en el próximo video. Adiós.